Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes cuando pasan seis minutos de las nueve, en este jueves 8 de octubre. Bueno, recuerden que el próximo lunes es feriado, es el día de la diversidad y por supuesto habrá inactividad. Bueno, hablando de inactividad, inactividad tiene hoy por hoy el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Pehuajó, ¿no? Bueno, recuerdan ustedes lo que leímos hace un rato en el título de tapa de noticias, lo que habíamos comentado hace un par de días, que la situación no era la normal. Bueno, sabíamos que por ahí iba a tener alguna complicación la sucursal local del Banco de la Nación, porque, digo, teniendo en cuenta lo que sucede con el COVID, siempre hay que tomar la mayor cantidad de recaudos posible. Bueno, estamos en comunicación telefónica, vamos a hablar con Alejandro Nieto, es de la Comisión Interna del Banco de la Nación y tiene representación, obviamente, a nivel gremial local. Así que, bueno, vamos a charlar con él en la mañana de Cruzando Redes. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a tu audiencia. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien, tranquilo, gracias a Dios. Bueno, bueno, nos olvidamos. Bueno, vale aclarar que vos sos parte de la Comisión del Banco de la Nación y trabajás en la localidad de Monescazón, ¿verdad? Exactamente, estamos formados parte de la Comisión de la Comisión Interna del Banco de la Nación, en la seccional que bajó, y, bueno, así es, tenemos 10 sucursales de lo que es la zonal Trenquelauquen. 10 sucursales de la zonal Trenquelauquen, bien. Exactamente. Bueno, situación de tranquilidad, ahora me empiezo a preguntar con usted por tu localidad de Monescazón, digo, situación de tranquilidad, ya no hay personas aisladas, pasaron un susto grande. Sí, sí, gracias a Dios, todos los estudios que se hicieron, después de lo que ya es de público conocimiento comentado, dieron negativo, entonces, nos tranquiliza porque, bueno, había en su momento 70 y pico familias aisladas, y, bueno, para lo que es la comunidad, si hubiera mantenido la mala suerte de que hubiera habido un positivo, hubiera sido preocupante. Seguramente. Bueno, Alejandro, Banco Nación cerrado, sin actividad, van a volver el martes próximo, por lo que sabemos. Contanos cuál es la situación, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando entre los integrantes de los trabajadores del Banco Nación sucursal Pobajó. Mirá, sí, el Banco, bueno, también es de conocimiento Pobajó, que tuvimos la mala suerte de que dos compañeros dieron positivo. Sí. Y, bueno, a partir de ahí se tomaron acertadamente las autoridades del banco, porque esto ya es institucional, tomaron la decisión de, bueno, con todos los recordos de protocolo que hay, cerraron en su momento la sucursal para desinfección, y, bueno, determinaron que el día martes recién próximo, el día martes 13, fecha bastante, para los que creen un poco en eso, martes 13, se va a comenzar nuevamente con la tensión normal, como se venía desarrollando anteriormente a este episodio. Está bien. Hoy se van a, van a estar los compañeros con una tensión retrigida para empresas, se van a balancear los cajeros, o sea, todo lo que es tensión electrónica, eso va a estar garantizado y lo van a poder usar los clics del banco. Está bien, perfecto, está bien. Bueno, esa justamente era una de las preguntas que te iba a hacer, porque si no, demasiado complejo para un sistema hoy tan bancarizado que tenemos los argentinos, este, y va a ser demasiado complejo tantos días, sin cajeros, sin ningún tipo de atención primaria, pero bueno, eso está garantizado entonces, eso está bueno, ¿eh? Sí, 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 eso, que se quede tranquilo a toda la población, porque no solamente, bueno, que son clientes directos del banco, sino el uso de toda la tecnología, este gaseo automático, todo eso, para toda la comunidad, van a poder disponer del uso de los gaseos. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo es la situación? Digo, ¿cuántos trabajadores tiene el Banco Nación Sucursal Pehuajó? Está en 26, 26, 27 exactamente, el número no lo tengo, pero más o menos está en ese número. Está en ese número, ¿no? Sí. No, ya están prácticamente recuperados, las dos compañeras que tenían estaban con positivo, así que algunos estudios hechos han dado negativo, por algún, se presentaban compañeros con algún síndrome, pero gracias a Dios dieron negativo. Hay dos posibilidades que tienen estudios hoy, pero que son, viste, que se hacen los estudios rápidos, eso, que no son muy confiables, entonces, bueno, hoy a la tarde iban a hacer un hisopado para tener la tranquilidad de que estaba todo bien. Está bien, está perfecto. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo han sido el protocolo para ustedes, para trabajar dentro del Banco Nación? Digo, habrá una sucursal grande como la de Pehuajó, que tiene muchos trabajadores, estaban trabajando el 50%, sí, el 50% no, se iban rotando, estaban todos trabajando. ¿Cómo era la situación actual? En su momento hoy en Pehuajó, y bueno, en la mayoría de las sucursales, las que tienen posibilidad de hacerlo, que no afecta la capacidad operatoria de las sucursales, se hacían los grupos de trabajo, los backups para ir conservando, para que no ocurra lo que ocurrió en Pehuajó. Hay sucursales que la pueden hacer, por el número de empleados que tienen, y hay otras que no le dan la capacidad porque no pueden hacer las divisiones, porque no tienen reemplazantes naturales, los puntos clave del banco, entonces no, no se puede hacer. En el caso de Pehuajó, se estaba haciendo eso en un momento, y debido a la cantidad de compañeros que estaban con la licencia especial, por ese público escolarizado, por la pobre edad, por ahí se complicó un poco, y bueno, estaban, en el último tiempo estaban yendo, la mayoría de los chicos estaban en condiciones de hacerlo. Bueno, a partir de esto, se va a tomar la decisión, por lo que tenemos charlado, van a tratar de hacer los grupos para tener una protección en caso de lo que ocurra, y que la sucursal pueda seguir operando sin necesidad. Es decir, que a partir del martes próximo trabajará un grupo, y después el otro volverá a los 15 días o 14 días. Eso es lo que tengo entendido, porque eso ya te digo, hay una cuestión institucional y lo maneja la autoridad del banco, y bueno, obviamente habrá un acuerdo entre todos los compañeros para poder suplir la falta de que no esté, y que la sucursal siga operando sin problema. Está muy bien. Bueno, entonces, garantizado el trabajo de los cajeros automáticos para todo el mundo, y la vuelta será el próximo martes 13. Si Dios quiere, y no hay nada en el medio, va a ser así. Perfecto. Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto. Saludos y bueno, que estén todos bien. Gracias, Daniel, igualmente. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, que sigas muy bien, que tengas buen día. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaba Alejandro Nieto, de la Comisión Interna del Banco Nación Sucursal Pehuajó, en la mañana de Cruzando Redes. Bueno, hablando de la situación del banco, está garantizado el trabajo a través de los cajeros automáticos, la carga de los mismos, etcétera. Habrá personal haciendo ese trabajo especial, haciendo algunos trámites para empresas también, que necesiten hacer algún trámite. Eso está garantizado. Y la vuelta de la puerta abierta de la sucursal Pehuajó será el próximo martes 13, con seguramente una parte del personal, ¿no? Como él ha dicho, con armado de grupos de trabajo. Esto fue lo que dijo Alejandro Nieto recién, charlando con nosotros en la mañana de Cruzando Redes. Anda a punto de jardinería que está en Rodríguez 919. No te pierdas la oportunidad, haceme caso. Vas a encontrar allí aromáticas y todo tipo de plantas, la que quieras. Pero además, antes de ir, si querés, podés empezar a verlo en Facebook como Sandra Jaime, en Instagram como San Jaime. Ahí te vas a encontrar con la posibilidad de saber qué tiene puntos de jardinería, que puede armar tu jardín completo, si querés. Porque te puede dar todo lo que quieras. Digo, te puede proveer de todo lo que necesitas para tu jardín. Desde las plantas, pasando por los portamacetas, macetas pintadas de cemento, nórdicos, colgantes, etcétera. Digo, si querés armar tu jardín, vas al punto de jardinería en Rodríguez 919 o la ubicás a Sandra Jaime en Facebook o a San Jaime en Instagram. Dale, puntos de jardinería que está con nosotros justamente en primavera. Bienvenidos a la gente de puntos de jardinería. Saludos para ellos entonces, para Sandra y para Daniel. Un abrazo grande. Nosotros hacemos pausa en Cruzando Redes. Se fue Alejandro Nieto hablando de la situación del Banco Nación. Volvemos en un ratito. Bienvenidos a la situación del Banco Nación.